Bueno, tenemos un problema de cinemática donde hay un automóvil que parte desde el reposo en velocidad inicial 0 para el automóvil, que es ese de color amarillo en que en un mismo instante un camión lo rebasa con una rapidez constante de 20 yendo ambos en la misma dirección y en línea recta si el auto acelera a 3,6 metros por segundo al cuadrado logra alcanzar al camión bueno, entonces para el auto para el auto tenemos que la velocidad inicial es 0 la aceleración es 3,6 la distancia va a ser X y el tiempo va a ser tiempo de auto o bueno, tiempo, pongámosle tiempo muy bien para el camión la velocidad es 20 la distancia que va a recorrer va a ser la misma que el auto y el tiempo va a ser el mismo porque los dos parten desde este punto en común solo que para el auto distancia es igual a VIT más 1 medio de AT cuadrado X sería igual a, esto es 0 1 medio por 3,6 por T al cuadrado X sería igual a 3,6 dividido entre 2 y 3,6 dividido entre 2 eso es 1,8 eso para el auto para el camión el camión se mueve con velocidad constante entonces solo esta fórmula podría utilizar 20 es igual a X entre T y entonces 20T es igual a X y me imagino que ya sabe que es lo que vamos a hacer igualarlas esta X meterla aquí o bueno, igualarlas así como está 1,8 T al cuadrado es igual a 20T 1,8 T al cuadrado menos 20T es igual a 0 T por 1,8 T menos 20 es igual a 0 y claro, verdad T igual a 0 claro, en 0 segundos los dos están iguales en el mismo punto y el otro tiempo es 20 entre 1,8 que 20 entre 1,8 eso nos da 11,11 contestando la pregunta A el tiempo para alcanzarlo el tiempo para alcanzarlo sería 11,11 segundos ¿cuánta distancia? muy fácil podemos sustituir ese 11,11 en cualquiera de las dos ecuaciones ya sea del camión o sea del auto porque al fin y al cabo nos van a dar exactamente iguales entonces X sería igual a 20 por 11,11 entonces 11,11 por 20 eso nos da 222,22 con eso contestamos la segunda pregunta y la rapidez con que llega a tener el auto pues bueno con esos mismos datos velocidad final es igual a 2AD más velocidad inicial al cuadrado entonces velocidad final sería la raíz de 2 por 3,6 por 222,22 más 0 entonces la velocidad final sería esta que metiéndolo en la calculadora vamos a meterlo en la calculadora sería la raíz de 2 por 3,6 por 222,22 más 0 me daría 40 metros por segundo y con eso contestamos la tercera pregunta y hemos resuelto el problema los 8 2 8 9 9 10 6 13 11